Ampliando su estrategia para la exportación de productos a Europa y Asia, México participa en Alimentaria 2018, que inició en Barcelona, evento que busca ser único y diferenciable en el mundo como experiencia de alimentación, bebidas, gastronomía, hotelería y restaurantes. El pabellón tricolor recibirá desde el 16 y hasta el próximo 19 de abril a visitantes de todo el mundo. México presenta todo tipo de productos a base de maíz, de frutas como el tamarindo, la guayaba, la guanábana, tequila, mezcal, botanas con chile o con limón, café y jarabes de agave. Identifican mucho en el mercado internacional como el tequila y el mezcal, que son bebidas para nosotros súper ancestrales y también traemos productos derivados del maíz, que es base de la alimentación mexicana, como los totopos o nuestras famosas tortillas, ahora adecuándolas con nopal, que es igual un alimento que nosotros consumimos muchísimo. A esta edición de Alimentaria acuden apoyados por el programa All Invest de la Unión Europea, cinco redes de exportación conformadas por 25 empresas con tres gerentes de exportación que trabajan para captar nuevos clientes y promoverlos para llegar al mercado europeo. Una de estas gerentes de exportación, Rosalia Martínez, habló con Otimex del proyecto de Redex Gourmet México, que agrupa a entre siete y ocho micro y pequeñas empresas, todas de mujeres. Además, detalló los productos ofertados en Europa. Por ejemplo, estos son guates, le llaman, son cacahuates que tienen una cubierta de amaranto y tienen sabor limón y chipotle. Tenemos también, estos son pelabitas, no tienen chile, tienen limón, tenemos también chícharos, chícharos deshidratados, todos son productos nutritivos. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.